Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a BlabDS. En este vídeo vengo a resolver todas esas dudas que aún a día de hoy todo el mundo tiene, sobre todo por el tema de la cocina. Sé que estoy siendo muy pesado con el tema de la cocina, pero como muchos me estáis pidiendo siempre comentar y me siguis preguntando continuamente lo mismo, pues voy a resolver esas pequeñas dudas o las dudas más comunes que suele tener la gente sobre el tema de cómo empezar la cocina, qué hacer, dónde llegar, cuál es nuestro objetivo. Así que intentaré hacerlo lo más ameno posible y espero que os sirva. Bien, como ya sabéis, sobre todo la gente nueva, voy a empezar por este apartado, también esto sirve para la gente de consola, pues como sabéis la cocina a día de hoy es a priori la mejor profesión o la profesión que deberíamos hacer junto a otras. Es decir, la cocina no debería ser nuestra principal profesión, a priori no debería ser la principal porque cocina tampoco te requiere de que uses todos tus recursos en hacerla. Es decir, dedicar un ratillo a hacer cocina, a recolectar lo que te traigan de los nodos, etc. Es más que suficiente. No hace falta tener 10 granjas de 10, recolectar todo el día, estar todo el día fabricando cocina, etc. O sea, no hace falta. Tú puedes hacer perfectamente cocina ganando un poquito menos, pero a la vez dedicándote a otras cosas que quizás te gusten más y esa pérdida que obtienes al no dedicarte 100% a ello la vas a obtener de otro lado. O sea, que te diga, es que si no haces cocina 100% no te renta. Eso es mentira, ¿vale? Porque yo puedo hacer cocina, puedo hacer comercio, puedo hacer la evaluación, incluso puedo hacer pesca. No hace falta que estés todo el día con cocina, ¿vale? Entonces, una vez aclarado este tema, yo os reconsejo de que cocina tenéis que hacerlo sí o sí, siempre. Esa es la profesión que siempre tenéis que hacer porque es muy fácil. Bien, una vez que entendáis esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que empezar a hacer cocina? Bueno, lógicamente, si sois jugadores muy nuevos, no vais a tener prácticamente ítem o lo que son los recursos para empezar a hacer cocina. Por tanto, lo primero que tenéis que hacer, aparte de veros vídeos míos anteriores de nodos, de cómo empezar en cocina y demás, pues aquí voy a hacer un breve resumen, que simplemente lo único que tenéis que hacer es conectar todos los nodos que se refieran a lo que son cultivos, a lo que son las granjas, todo lo que sea ingrediente de cocina, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con cocina, intentar conectarlo. Todo, 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 no hace falta todo, pero sí, por lo menos lo principal, lo que es el pollo, la patata, el maíz, la cebada, el trigo, todos esos nodos sí o sí tenéis que conectarlo. También el de la miel, podéis conectar también las calabazas, la oliva, fresa, uva, todo eso, ¿vale? Entonces, es muy importante, lo dejaré en la descripción, que le eché un vistazo a ese vídeo, porque hago una guía general de cocina, también enseño mucho de los nodos, prácticamente todos los nodos que tienes que conectar a la hora de empezar con la cocina, ¿vale? Bien, una vez que ya tengáis todos los nodos y empecéis a recolectar cositas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, básicamente lo único que tenemos que hacer es cocinar, ¿vale? O sea, hacer solamente, o sea, dedicados a hacer cocina. ¿El qué? Da igual, ¿vale? Da igual. Me encuentro diariamente gente que me dice, Guti, es que no sé qué cocinar, ¿cómo subo rápido a gurú? Es que no sé cómo empezar. A ver, no os liéis, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que aconseja, no, no, tú hagas este plato y cuando hagas este plato haces el otro, y cuando hagas el otro haces el otro y ya eres gurú, y cuando llegas a gurú te ponen a hacer esto. No es así, gente, no funciona así, ¿vale? Ni mucho menos. Bueno, lo que tenéis que hacer es los platos que vosotros tengáis disponibles, siempre, ¿vale? Es prioridad, porque como siempre digo, yo os puedo decir que a día de hoy, ¿vale? El plato más fácil y de los que más experiencia da sería el vino de dátiles, ¿vale? De hecho, nodos de dátiles solamente hay tres, ¿vale? Uno lo tenemos aquí, ¿vale? En lo que es Santuario de Media Luna, que está en el Bázaro Gran Arena. El otro sería, bueno, los otros dos serían aquí en Valencia, justamente este nodo de plantación de Valencia y Granja Herdar. Tenemos otros dos nodos de dátiles. Yo como veis los estoy cogiendo y es el producto que más rápido se recoge y el más fácil de hacer, ¿vale? Para hacer vino de dátiles. Entonces, yo os puedo decir, este es el mejor plato para subir a gurú, ¿vale? Pero si vosotros no tenéis dátiles, ¿qué hacéis? ¿Qué vais a esperar? ¿Un mes a que los trabajadores os recojan 50.000 de dátiles para hacer? No, vosotros lo que tenéis que hacer es cualquier plato, lo que sea, para empezar a subir cocina. Ya sea cerveza, ya sea verdura, ya sea esencia de licor, vinagre, lo que sea que vosotros tengáis, ¿vale? Eso por un lado. Ahora, aquí viene el pero, ¿vale? Aquí viene el pero. Lógicamente, vosotros tenéis un objetivo, ¿vale? Vosotros queréis llegar a un nivel en cocina específico. Ya sea el maestro, queréis llegar rápido a gurú, que en verdad es la idea principal, llegar a gurú. Queréis empezar, queréis llegar al artesano rápido, pero después lo queréis tomar un poco más calma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bien, aquí ya sí que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer cocina, ¿vale? No podemos hacer cualquier cosa. Ok, entonces aquí os voy a explicar por encima cuáles serían los mejores platos. Bien, nuestra idea es llegar a gurú, ¿vale? Gurú es nuestro objetivo principal, es donde todo el mundo tendremos que llegar, por lo menos a gurú 1, ¿vale? Más arriba, pues ya depende de tu tiempo y el tiempo que le dedicas a cocina, pero por lo menos gurú 1, ¿vale? En gurú tenemos un plato, ¿vale? Que sería el de balenos. Balenos al día de hoy es el mejor plato para vender en PC, ¿vale? Ahora dedicaré un poquito de tiempo para la gente de consola, ¿vale? No os preocupéis. Balenos es el mejor plato que hay actualmente en PC porque balenos tiene algo muy bueno y es que... No es que los ingredientes sean más fáciles de conseguir o lo que sea, no. O sea, prácticamente casi todos los platos son difíciles de conseguir, sobre todo el de pescado que son los nodos muy lentos y la carne. Pero lo especial que tiene el plato de balenos es que solamente te pide recolectar carne. Solamente te pide recolectar carne. Sin embargo, si nos vamos buscando otros materiales, otros platos, hay platos que te piden carne, te piden sangre, te piden mucha leche, te piden, por ejemplo, botón de arcoíris. Bueno, te piden un montón de recolección, no solamente un plato, una recolección específica. Entonces vosotros, con todos vuestros halteros, con vuestro principal, recolectáis carne y con esa carne os llega para hacer todo tipo de platos. No tenéis que volver a recolectar otro tipo de ítems, ¿vale? Entonces, por eso pienso que sería uno de los, bueno, ese mejor plato con diferencia. Después estaría el de media, pero si me pongo a elegir uno u otro, sinceramente el de balenos es el mejor. Vale, este plato solamente se puede vender como imperial en PC siendo gurú. Si no sois gurú, este plato, ¿vale? No lo podéis empaquetar como imperial, ¿vale? Esto no lo podéis empaquetar como imperial. Entonces, nuestro objetivo es llegar a gurú, pero no solamente para intentar llegar a hacer este plato. Porque os digo una cosa, para hacer balenos a día de hoy requiere de mucho tiempo, mucha recolección, ¿vale? Y mucho tiempo con vuestro personaje activo, más, como ya sabéis, quizás el erizo no sea importante o no es obligatorio, pero sí que te ayuda muchísimo lo que es el erizo para recolectar más carne, para que te dé doble drop. Por ejemplo, cuando tú recolectas carne, en vez de darte solamente 6, 8, 4, mejor te da 4 más 2, 6 más 4, 6 más 6, 4 más 4, etc. No siempre, pero tiene muchas probabilidades. Entonces, una persona con erizo y la misma persona sin erizo, pues la que tiene erizo seguramente saque 2000 de carne más, que parece una tontería, pero son muchos platos con diferencia. Así que, aparte de eso, necesitáis también el camambor activado, ¿vale? Si no lo tenéis actualmente activado para recargar energía, ya sabéis que como han quitado el tema de los vinos, pues está un poco la cosa complicada. Pero es lo que queda. Así que, si no cumpléis ciertos requisitos, el hacer balenos os va a costar la vida. Si no os gusta recolectar, también os va a costar todavía muchísimo más. Entonces, requiere por lo menos todos los días, una hora, hora y media, dos horas en recolectar. Aparte, tenéis que invertir mucho dinero en la maestría de recolección para sacar más carne. Entonces, eso ya depende de vosotros. ¿Tenéis tiempo? ¿Queréis invertir? ¿Os gusta hacerlo? ¿Que no? Bueno, pues vamos a limitarnos a hacer otro tipo de cosas, otro tipo de platos. Nos vamos a ir ya a maestro. Vale, aquí ahora os explicaré por qué estoy explicando esto de los platos. En maestro, ¿vale? Que sería nuestro segundo objetivo, ¿vale? De aquí para abajo, la verdad que no recomiendo mucho, pero bueno, os voy a explicaros un poquito por encima. En maestro, ¿vale? Para mí, sinceramente, los mejores platos serían, si tenéis granjas y tenéis suficiente leche, el té de sute. Aquí, sobre todo, limita mucho la leche, porque nos pide mantequilla y leche, ¿vale? Si no es este, ¿vale? Si no tenéis mantequilla, os recomiendo que hagáis té con leche. Que no pide mantequilla, pide menos leche por consiguiente, entonces te pide lo que es harina y ya está, ¿vale? Si no queréis hacer ninguno de estos porque os da pereza ordeñar vacas, en verdad las vacas tardáis 15 minutos o menos en gastaros 500 de energía, ¿vale? ¿No sale profit? Bueno, depende. Si tú tienes más tiempo para dedicarte a otras cosas en hacer en el juego, sí que te sale profit. Te estás divirtiendo, estás haciendo algo que te gusta, estás aprovechando el tiempo y no estás haciendo algo que no te gusta como puede ser recolectar carne. Tan sencillo como eso. Cualquier cosa que vaya siempre por encima del profit en ganar dinero en un juego, está siempre en la diversión. Y si tú no te diviertes recolectando carne, te aburre, no tienes tiempo, cualquier motivo, no sé qué haces recolectando carne, sinceramente. O sea, tú estás jugando por diversión, no por sacar más millones que... Bueno, pienso yo, ¿vale? Que ya cada uno tiene su propia enfermedad en la cabeza, pero bueno, ya sabéis. Este sería para mí los mejores platos. Si os gusta recolectar carne y no os importa, tenéis tiempo y tal, yo sinceramente el mejor plato o el que os puedo recomendar sería el de carne salteada con verduras. ¿Por qué? Porque te pide 7 de carne y los demás ítems salen o de granjas como es la cebolla y la guindilla y el fumé se compra en el mismo NPC que nosotros compramos el agua y todo esto, ¿vale? Serían sin duda los mejores. Bien, entonces, ya os he explicado los dos mejores platos, o bueno, los mejores platos que podemos hacer dependiendo de vuestro tiempo, de vuestras ganas y lo que podáis hacer. Bien, ahora, ¿por qué he explicado que al principio es que no tenéis que hacer cualquier plato? Bien, pues aquí viene el tema. Porque tenéis que intentar hacer todos los platos o el plato que queráis o prácticamente lo que podáis hacer, pero sin pisar los ingredientes de esos platos principales. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer lo que es el té con leche, ¿vale? Nuestro objetivo dice, Guti, pues mira, yo tengo tiempo, el de balenos me pide mucho tiempo, no tengo ganas de hacerlo, ya no puedo hacerlo, o yo no me veo capaz de hacerlo, así que me voy a quedar en maestro, ¿vale? Pues lo que tenéis que hacer es, a futuro, ¿vale? Empezar a poner granjas para hacer el té delicado, que te pide rosa, que serían los girasoles, y manzana, que bueno, es fruta. Puede ser uva, puede ser fresa, lo que sea. Vale, después también te pide miel. Te pide mucha miel, como estáis viendo, te pide en total 6 de miel, así que ahorrar la miel que podáis, toda la que podáis del nodo de Alejandro, que está al norte de Heide, o sea, es la miel, seguramente la tenéis que comprar, pero es barata, ¿vale? Es bastante barata, así que siempre que compráis miel, os va a rentar, ¿vale? Hay gente que la vende porque no quiere hacer cocina, o porque hace otros platos y le sobra, y dice, bueno, yo soy gurubente y vendo toda la miel que saco. Eso ya tenéis que tener en cuenta. Si no, pues bueno, tenéis que esperar a recolectarla y ya está. Así que la miel nunca la gastéis, guardadla si estáis empezando, si estáis todavía subiendo, si queréis cambiar la miel, o sea, no hagáis hidromiel, no hagáis platos que requieran miel, básicamente, ¿vale? Ya sea el té con leche o el té su té, que los dos piden miel. La harina, por supuesto, intentar no gastar algún cereal, por ejemplo, la cebada, no hagáis cerveza con cebada, por ejemplo, guardad la cebada, la cebada la machacáis y hacéis harina. Por ejemplo, podéis hacerlo con trigo, podéis hacerlo con patata, con lo que vosotros queráis, da igual. La leche, igual, la recolectáis y la gastáis solamente y exclusivamente para hacer ese plato que vosotros queréis hacer, que en este caso sería el té delicado, ¿vale? El té fuerte, como veis, pues te pide girasoles, necesita granjas y te pides fruta, que necesitas también granjas y aparte hay dos nodos que no vais a llegar, ¿vale? Necesitáis granjas para poner fresa. Bien, eso por un lado, si vosotros queréis hacer, por ejemplo, la carne salteada con verdura, pues exactamente igual, ponéis granja de guindilla cebolla, no gastéis esto en otro plato y la carne, guardadla exclusivamente para esto. En verdad, este plato lo veo más sencillo, pero el problema sería el recolectar carne, que si os da cosa, os da pereza, no podéis, por cualquier motivo, lo vuelvo a repetir, no hagáis este, haced el otro, ¿vale? Que tú en recolectar carne mejor tardas una hora, hora y media que tú no quieres o no puedes invertir, pues en 15 minutos has recolectado leche que te sirve perfectamente para hacer también un montón de platos, ¿vale? Sencillamente como eso. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, ¿vale? Nos ponemos ejemplo a lo que es el plato de balenos, ¿vale? A ver si sois capaces de escribirlo bien. Al de balenos, pues exactamente igual, no gastéis el pescado, no gastéis el huevo, el queso, la harina, bueno, aquí tenéis que ahorrar un montón de todo en general, o sea, de todo en general tenéis que ahorrar porque como veis son muchos platos, sus platos, mucha leche, de hecho vais a tener que hacer con un personaje recolectar leche con otro carne, tenéis que hacer doble recolección, pero el queso se saca montones, así que seguramente os vais a tirar mucho tiempo sin recolectar leche y vais a tener un montón de queso. Tenéis que hacer mucho AFK machacando cereales y mezclando la harina de cereal con agua para hacer la masa. Como veis es mucha, mucha tela, muchos platos, entonces como digo requiere de tiempo, dedicación y tener una rutina diaria para organizarse, así que por eso digo. Lo más importante cuando andáis en cocina, quedaros con este dato. Nunca piséis los ingredientes de los platos que vosotros queréis hacer, nunca. Intentar siempre, por ejemplo, podéis hacer, como digo, vino de dátiles. Vale, pues te coges vino de dátiles, das miles de experiencias y solamente pides 5 de dátiles, azúcar, levadura y esencia de licor. Vale, esencia de licor, ¿cuál es el problema? Te pides manzana. La manzana, bueno, la manzana, la fresa, la uva, cualquier fruta, ¿no? Es, como digo, escasea para hacer luego lo que es el té delicado. Pues bien, intentar no hacer mucho, no gastar mucho, intentar solamente gastar la uva del nodo de Olvia o cualquier motivo, o directamente intentar comprarla y no gastéis mucho, intentar hacer un par de tiradas. Vuestro objetivo es simplemente llegar a gurú. ¿Por qué a gurú? Porque nosotros cuando somos nivel de gurú en cocina, ¿vale? Nos van a dar más puntos de maestría. Yo ahora mismo con mis puntos de maestría que son 8, 7, 4, ¿vale? Soy maestro 28, me dan más un 50,7% al vender imperiales. Si fuera gurú me daría 50 puntos más, llegaría ya, sobrepasaría el siguiente cap que sería de 900 puntos. Mi objetivo es llegar a 950 si puedo. Entonces, cuando sea gurú, bueno, máster 30, no hace falta ser gurú 1, ya me darían más porcentaje a vender imperiales que a mí, a día de hoy, es lo que me interesa, ganar más dinero vendiendo los imperiales. Básicamente es por eso. Pero, como digo, intentar siempre, pues, hacer lo que podáis, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Si tenéis aún así más dudas, pues me lo dejáis en los comentarios y ya está. Pero es muy sencillo entender cocina y demás. Entonces, hasta que lleguéis al maestro o al gurú, haced lo que queráis. El tema de lo que imperiales hacer en artesano, en profesional, para empezar a ganar dinero, ni os preocupéis. De momento, pasadlo por alto porque es que en verdad, las ganancias que vais a tener, o prácticamente todos los platos que os piden, dependiendo de vuestro nivel, ¿vale? Quizás muchos os pidan platos que requieren hacerlo luego con maestro. Por ejemplo, si queréis vender paquetes imperiales en profesional, para mí sería el más fácil de obtener verduras encurtidas o verduras en escabeche, porque creo que en SA se llaman así. Pero, ¿qué te pide? Te pide vinagre. Igualmente, como digo, pide trigo y te pide manzana, que quizás os interese gastarlo más en otra cosa. Como digo, la manzana, bueno, la fruta en general, os la va a pedir para hacer otro tipo de plato, o mejor guardarla para hacer otro tipo de plato. Pero bueno, esto sería un buen comienzo, ¿vale? Para vender en profesional. Pero te pide mucha calabaza, mucha oliva, etcétera, etcétera. Después tenemos, para lo que es el de artesano, ¿vale? El de artesano, el coste de coco sería el mejor. Pero, ¿qué pasa? Que te pide mucho coco, esencia de licor, encima te pide dos, por tanto, tenemos que gastar más fruta todavía. Por tanto, el coco, además, es súper, súper lento, de solamente dos nodos. Después nos pide también vino de hierbas exóticas, que también te pide más esencia de licor, por tanto, más fruta. Por eso, no os estoy recomendando que hagáis esos platos, o no os centréis en ese nivel de cocina. Y el coco se obtiene de aquí, como veis, es muy lento y pide muchos puntos de contribución, que yo, sinceramente, no os recomiendo que lo cojáis, a no ser que os sobre la contribución, y no sabéis dónde meterla. Y dice, pues mira, yo como, por ejemplo, tengo aquí un trabajador de areaza cogiendo coco, ¿por qué? Porque me sobrará un punto de contribución. Digo, por lo menos aquí coger coco, y cuando tenga aquí miles, pues ya vendré con un personaje y lo mandaré al mercado. Ya está. Pero como veis, este está aquí todo el día, y ha cogido 1.600 coco. Esto es absurdo. O sea, es absurdo la cantidad que coge. Para los puntos de contribución que pide, la verdad que es malo el nodo. Yo, sinceramente, prefiero invertir esos puntos de contribución en coger dátiles, en coger pistachos, por ejemplo, en coger tef, y en coger, por ejemplo, aquí canela, para hacer el arroz con pistachos, ¿vale? Porque es mucho más sencillo de hacer, te da la misma experiencia, y te recogen mucho más rápido el nodo en general, y pide menos puntos de contribución. Así que eso ya como vosotros veáis. Bien, entonces, ahora llega turno a gente de consola. Os voy a explicar cuáles serían los mejores platos que podéis vender, podéis empezar a hacer. Igual, ¿vale? Exactamente los mismos conceptos que he explicado hasta ahora. No os piséis platos que queréis hacer al futuro. Recordad que esta actualización va a llegar algún día en consola. Es decir, va a llegar lo que es la matrización, va a llegar la modificación de los imperiales, etcétera, etcétera. Así que intentad no pisaros los ingredientes de esos platos que vosotros es vuestro objetivo. Exactamente lo mismo que he explicado, las mismas recetas y todo, ¿vale? Entonces, os voy a explicar a día de hoy lo que podéis hacer o qué platos podéis hacer para empezar a vender. Bien, si vuestro objetivo es, como he explicado, llegar a Gurú, lógicamente no hagáis huevos duros cocidos, no hagáis pescado frito, no hagáis cualquier plato que exija leche, como puede ser el pudin, el pan... O sea, tenéis que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es el único plato, Kassim, que podéis hacer que os rente? Lógicamente, las gachas de corral es uno de los mejores platos porque tampoco te pide mucho y el pollo guardarlo exclusivamente para hacer gachas de corral. Los machacáis, hacéis lo que es la carne del pollo, machacándolo y podéis hacer este plato. Ya está. Sé que es un poco complicado porque os pide... En este caso, en PC, son 27 entregas, así que, lógicamente, no podéis vivir solamente entregando este plato. Entonces, tenéis que hacer otro. Bien, si vuestro objetivo es llegar a Gurú y algún día a hacer baleros, estáis muy limitados porque prácticamente casi todo os va a pedir algo que exija para hacer en Gurú. Entonces, lo siento por vosotros, pero no os queda otra que guardar. Si no queréis guardar, pues, lógicamente, hacer cualquiera que os permita. Ya sea cualquier, ya sea pudin de fruta, ya sea el pescado, los huevos, el pan tierno, también está bastante bien, el té delicado, cualquiera de estos. Pero, ¿cuál es el problema? Ya recordad que cuando llegue la actualización, lo de consola, pues, vais a decir, hostia, gota, es que ya no tengo ingredientes para hacer balenos. Os lo advertí, ¿vale? Entonces, si vuestro objetivo no es hacer balenos, ¿vale? Pues podéis hacer otro tipo de plato. Podéis hacer ya, tenéis más variedad. Si vuestro objetivo es quedaros en un maestro, podéis vender los huevos sin ningún problema, ¿vale? Podéis vender el paquete de pescados sin ningún problema, las gachas, por supuesto. Podéis hacer así en algún plato, por ejemplo, quizás si tenéis granja, os va a sobrar mucho girasol y fruta. Hacer, por ejemplo, el té delicado o quizás hacer té de sute, por ejemplo, os viene también bastante bien. En verdad, podéis más o menos organizaros. El té con leche también lo podéis hacer. Fijaros lo que da mucho dinero. Entonces, más o menos, podéis repartir. Podéis hacer 4 o 5. Es muy fácil. Eso sí, recomiendo que si vais a hacer el té de sute o el té delicado, pues tened en cuenta que os pide 60. Es muchísimo, sinceramente, muchísimo. Y necesitáis 10 por 10 granjas, seguramente. 10 granjas de 10 huecos porque si no, no vais a llegar. Entonces, yo intentaría dedicarme 100% a hacer lo que sería el pescado frito, el de huevo, las gachas y poco más, ¿vale? Poco más. Alguno de carne, quizás el tofado de carne, por ejemplo, que pide 20. El pudin de fruta, por ejemplo, que pide 20. Yo creo que serían los más profis. Yo solamente cuando esta actualización hacía solamente los platos que pedían o 20 imperiales, o sea, 20 platos para un imperial o 30. Por ejemplo, este pide 30, como veis aquí en la descripción arriba, este pide 20, ¿vale? Este pide 20, este pide 20. Yo me dedicaba solamente a hacer eso, ¿vale? Entonces ya vosotros mirad cuál os puede servir, cuál es el que queríais hacer y cuál es el que podéis, ¿vale? Sencillamente, dedicaros a hacer solamente imperiales que os pidan 20 platos para un imperial o 30. Ya está. Yo, sinceramente, de ahí no saldría, ¿vale? Así que eso es lo único que os puedo recomendar. No puedo daros más consejos, el vídeo es largo, os he dado una chapa aquí que flipas, pero es lo que hay. Me llegan muchas preguntas de cómo empezar, cómo hacer, qué hacer, dónde ir, bueno, es una locura y con cocina, sinceramente, no hay una guía de decir, haz esto, es imposible, ¿vale? Es imposible, porque como he explicado, conozco gente, ¿vale? De Discord, que me han mandado fotos del almacén, he visto su almacén y tienen 200.000 de maíz, 150.000 de pollo, 80.000 de patata, dice, Guti, es que no sé cómo subir cocina. A mí me explotaba la cabeza, digo, vamos a ver, tienes ahí, para subir prácticamente a maestro 1 con todo el cereal que tienes guardado y no sabes cómo subir cocina, ponte a hacer cerveza, o sea, te pones a hacer cerveza, te pones a hacer las gachas, te pones a hacer lo que sea, hay gente que ha estado cogiendo dátiles y hace un montón de tiempo y no sabe por qué, y dice, oh, dátiles, voy a cogerlo, no sé, porque yo jugaba Assassin's Creed Origin y por lo visto los egipcios comían muchos dátiles, no sé, les ha dado por ahí, y gente que tiene 200.000 de dátiles y dice, Guti, es que no sé cómo subir cocina, o sea, sinceramente, no hay un plato especial, hacer lo que vosotros tengáis en el almacén, ¿vale? Es súper importante, no que nadie os diga, tenéis que hacer este plato porque dan mucha experiencia, pero si tú no tienes los ingredientes, no lo hagas, cuando los tengas, lo haces, lógicamente, pero ahora, hay platos que te dan 1.500, 1.800, 2.000 de experiencia, pero esos platos te exigen un tiempo que quizás no tenéis o no tenéis ganas de hacer, entonces nadie os puede decir, el mejor plato es este, hacerlo porque si no lo subís, mentira, hacer lo que vosotros tengáis, lo que vosotros queráis, lo que más os divierta y punto, ¿vale? es que no tienes más vueltas, es así de sencillo, yo he subido, bueno, voy a subir prácticamente a gurú haciendo lo que tengo, o sea, cuando tengo ganas me pongas a cocinar, me pongas a subir cocina, me pongas a hacer cualquier plato, lo que necesito, lo que me den ganas, a lo mejor me tiro 3 días sin cocinar, hay gente que lleva mucho tiempo, mucho menos tiempo que yo jugando y ya son gurú y me han adelantado, me han sobrepasado, pero ¿por qué? porque yo juego a mi ritmo, hago otras cosas y voy poco a poco, ¿vale? hay gente que ya sabéis que solamente come, duerme y juega, entonces lógicamente siempre va a estar por encima de todo el mundo, pero otros pues tenemos que hacer otras cosas, entonces depende de tu tiempo que le puedas dedicar al juego en general, así que aún así, si os ha quedado alguna duda dejadme en los comentarios y ya está, y os traeré sobre él, también tenéis en la descripción mi Discord, pasaros por Discord muy importante, porque hay cosas muy importantes que os estéis perdiendo, así que pasaros por allí y perdonad por la chapa del pedazo de vídeo, pero es lo que hay gente, nos vemos en próximos vídeos, adiós.